Exacto, el hombre de las agendas, la pelota la tiene Candio, ahí va Nacional, sigue Candio, sí señor. Gigliotti al arco, gol de otro partido. Gol de Nacional, de otro partido amigo oyente. Cuando le decía que lo mejor del partido era una jugada personal del Pancho Lleguera, ni uno ni otro remataba al arco Gigliotti y le dijo, ¿por qué no le pegó al arco? Le pegó de afuera del área y el venezolano cabeció la pelota atrás y descolocó al arquero Esquiavone. Gol de PlayStation, señoras y señores, minuto 23 con un gol de otro partido. Nacional en carácter de visitante con gol de Gigliotti. Nacional pasa a ganar, ahora Metropolitano 0-0, Nacional 1. El remate de Gigliotti de afuera del área, la pelota rebota en el defensa, Ferre descoloca Esquiavone. El remate Gigliotti de afuera del área y el gol para Nacional, minuto 24 del primer tiempo. Créame amigo oyente, con un gol de otro partido gana el equipo uruguayo Ernesto Ortiz. Bien Gigliotti, ¿no? Probando de afuera a ver qué pasaba y Ferre la vio tan linda y dijo, mirá qué gol que voy a hacer. Lo dejó parado al arquero, se la metió contra el palo. Bueno, está bien para Nacional ir ganando 1 a 0, está bien por lo que hizo en el partido, porque fue el equipo que quiso más. Y ojalá que esto le sirva como acicate, como motivación para jugar algo más. Es decir, para tener sorpresa, velocidad y para hacer un score que puede ser importante, porque acá también deja la diferencia de goles. Y como bien dijo Mario, los dos rivales que le quedan a este equipo de local, le van a ganar. Entonces, cuanto más goles haga Nacional, mejor le va a venir. Señoras y señores, pasa a ganar Nacional con un gol de otro partido, el argentino Gigliotti y Mario Rizzo. Correcto, Gigliotti dice presente en el primer gol de Nacional por Copa Libertadores. Como dijo Ernesto, Ferre la vio tan pero tan linda que se la clavó, se la cambió de país. De todas maneras, el remate de Gigliotti va al arco, lo que pasa es que el desvío lo termina de descolocar al arquero. Y va a ser el primer remate al arco de un equipo dentro de la cancha. Y apareció el gol de Gigliotti. Yo tengo el remate de Treza. Bueno, pero el remate... Bueno, ese fue... No lo cuenta como... No, más. No lo cuenta, bueno, está bien. Muy bien, tira la esquina fuerte al equipo de Nacional. A ver si aparece el gol. Le va a pegar Zabal a la pelota. Atención, a ver. Le va a pegar Zabal a la pelota. Viene el centro de Zabal al área. Cabezazo al medio. Rechazaron. Tiro. Gol. Más que cumplido. Bien. Ginela. Gol. Gol. De Nacional. El peso de la historia. El peso de la camiseta. El empuje de los hinchas. Jugando mal. Pero por Copa Libertadores de América. Cuando tenés a un rival tan, pero tan, pero tan, pero tan inferior. No podés perdonar. Y Nacional encuentra el gol. Ginela. Ginela. Nacional 2. Metropolitanos de Venezuela 1. Ernesto Ortiz hicieron los deberes. Entre una maraña de pierna. No la pudo ver el Chabone. La pelota entró en el medio del arco. El remate de Ginela después del córner. La llegó a tocar el arquero, pero no pudo impedir que se concretara. Nacional se tiene que dar por cumplido y satisfecho. Pero jugó muy mal y se lleva los tres puntos. A la postre lo que le importa es haber ganado. Pero con este panorama, el futuro en la Copa Libertadores, no lo veo. Hay lateral a favor del Metropolitanos. Pasó a ganar Nacional. Puede rendir más, dirían, en la escuela y en el liceo, Mario Rizzo. Sí, mucho más. El gol y la victoria. Porque a esta altura ya ni la diferencia de goles entramos a considerar. Simplemente es fueron, cumplieron, ganaron y volvieron a Montevideo. Gracias. Gracias. Gracias.